Estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Jimmy, te lo ha abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. ¡Tommy, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. ¡Dios, cariño! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía. Solo salgamos aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular. Sin radio. Sí, íbamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis Clancy. ¿Qué significa que hay que alargarse? Toma la 61. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en mi casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No. No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien. Confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joe. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien. Podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡No! 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 Dios, que no me voltea. ¡No! ¡Ay, Dios, no! ¡Tommy! 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 ¡Dios! ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Vamos, gente. ¡Muévanse! ¿De qué están huyendo? Sácanos de aquí. Eso trato. ¡Ay, no! ¡No, no te detengas! No podemos quedarnos aquí. ¡Yo no puedo atravesar, doctor! ¡Se tracena, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Cuidado! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Atrás, cariño! ¡Atrás! ¡Ari, destino! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí, dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna Me duele mucho Bastante Tendremos que correr Cuidado Mantennos a salvo ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡No, no! ¡Solo mantén los ojos cerrados, cielo! ¡Sigue corriendo! ¡No, no, no, no! ¡Por aquí! ¡Dios mío! Ya, saldremos de esta Lo prometo ¡Retrocede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! ¡Entra por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡John! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Y a Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya casi llegamos ¡Papá! Está bien cielo Estamos a salvo ¡Hey! Necesitamos ayuda ¡Ay no! Por favor Es mi hija Creo que su pierna Está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles En el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi ¿Qué sucederá con el Tío Tom? Te pondremos a salvo Y volveremos por él ¿Sí? Señor Hay una niña Pero Sí señor Escucha amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos ¡Oh mierda! Por favor no Por favor no Oh no Sara Mueve las manos cielo Lo sé cariño Lo sé Dios Escúchame Sé que duele cariño Estarás bien cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré Lo sé cariño Sé que duele Vamos cielo Por favor Lo sé cariño Lo sé Sara Cariño No me hagas esto cielo No me hagas esto pequeña Vamos No 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 por favor Dios Por favor Por favor Por favor No lo hagas No Dios